¿Qué onda gente de YouTube? Hace un par de días me encontraba platicando con mi amigo Saúl El caso es que decidimos hacer el tag de que hay en mi cartera Bueno, en mi cartera y en su cartera Así que procederemos a sacar mi cartera Ok, aquí está mi cartera Como pueden ver es una cartera común y corriente Llevo como 2, 3 años con ella Lo que debe haber en toda cartera que obviamente es dinero Porque sin dinero no gira el mundo No pueden funcionar así las cosas No se puede También tengo dinero que ya ni sirve Porque es del año de 1900 no sé cuándo Y pues son 2 mil pesos Ojalá, quisiera tener 2 mil pesos ahorita Tengo mi IFE Como pueden ver Tenía cabello corto, más corto que ahorita Tenía 18 Tengo unas cuantas tarjetas De tecnológico de Monterrey Porque quería estudiar ahí Y uno de Medlife Mi tarjeta, amigos de Mixup Porque yo siempre compro música ahí Y pues cuando tengo dinero, ¿verdad? Porque no siempre Ojalá Mi tarjeta de Recorcholis de 4ply No sé, hace muchos años es esta tarjeta Todavía funciona Pero pues cuando siempre voy al Recorcholis Para recargarle Se la quedan viendo Y me dicen que esa no es de ellos Digo, sí, sí es de Recorcholis Porque en la parte de aquí abajo dice Recorcholis No sé, siempre he tenido algunos problemas con eso Mi tarjeta de Poder Joven Que no sé para qué la tengo No sé ni para qué me sirve No sé hace cuánto fue eso Tengo un ticket Y un boleto Es un boleto, de hecho De la película Rec 4 de Cinemex Mi credencial de estudiante Esto no la saco porque como que me cuesta trabajo Volver a meterla Vamos a ver No, no sé, está muy difícil Pero pues es mi tarjeta de Mi credencial de estudiante La parte de atrás Vino una tarjeta de cuando Era fotógrafo En aquel momento Era de las convenciones De los cosplayers Otakus Como quieran llamarle Y pues esta era mi tarjeta de presentación Mi tarjeta de Liverpool De monedero electrónico Porque ahí compraba libros Una que otra cosita Que me daba curiosidad No sé, dulces Lo que sea Lo que pudiera gastar dinero Porque tenía dinero Ahorita soy pobre Mi tarjeta de Playtime Que también es una Una tienda De entretenimiento No sé, es como un recorcho No sé cómo llamarle Son maquinitas En el cual pues tengo como Más de 2 mil tickets Que son para mis hijos Cuando quieran algo ellos Pues se los voy a regalar ¿No? Porque siempre es importante Cargar una tarjeta de débito De Banorte Aunque ya no tengo dinero Aquí adentro A los centavos yo creo No puedo comprarme Ni un chicle con eso Nunca ha faltado ese caso En el que estás comiendo Una sopa marucha Ni de repente No encuentras salsa Para colocarle No tienes nada Es por eso que yo siempre Cargo una Una salsita Un sobrecito de salsa Conmigo Porque es muy importante La marucha No se puede comer sin salsa Sabemos que los caballeros No tienen memoria Es por eso que yo siempre Cargo conmigo Una memoria SD Porque no sé Si necesito recordar cosas Aquí lo guardo ¿No? Y luego me lo meto Y ya Me acordé de qué es lo que tenía que hacer Lo que no puede faltar En una cartera Cuando sales con una chica O inclusive con tu novia En la primer cita O algo No puede faltar El típico desodorante Para que huele rico Porque pues No puedes estar así Apestoso Es por eso que siempre Lleven uno consigo mismo También llevo conmigo Mis llaves Porque pues no me quiero Quedar afuera de la casa Es muy importante Traer llaves De las cuales Creo que nada más Uso unas dos o tres Aquí O hasta dos Es más Creo que ni uso llaves ya También en aquel momento Que te acabas de comer Unas enchiladas Unos chilaquiles Y tienes un aliento fatalísimo O después de comerte Unos buenos tacos Al pastor Es por eso que siempre Debes de cargar Tu cepillo de dientes Porque pues es muy importante Para lavarte la boca Y que no apestes Y que des una mala impresión Entonces siempre Llévense un cepillo de dientes Con ustedes Nunca puede faltar Que se te acaba La batería de tu smartphone O algo Y pues es muy importante Cargar la La batería portátil Con su respectivo cable Aquí lo traigo Es muy importante Porque luego me la paso Con el celular Escuchando música Y pues se descarga Entonces Siempre llévense un cargador Para aquellos momentos En los cuales Necesitas capturar Esos bellos momentos Esos majestuosos momentos Que sabes Que no se van a volver a repetir Es muy importante Llevarte una cámara fotográfica Contigo No sé si les ha pasado En el que Guardan tickets Y boletos De pasaje De transporte Yo tengo unos tickets Este es de Un sushi Del Del año 2014 Imagínense No sé Hace cuánto Que no usa la cartera Aquí tengo otro Que es de un teléfono celular Que compré Que era un regalo Bueno Siempre llevo conmigo Una carta De mi actual novia Es una carta Que ella me hizo Está muy bonita Se las voy a mostrar Me gustó Espero no romperla Porque no me acuerdo Como abrirla Oh sí Oh esto es genial Oh sí Oh maravilloso Este es muy 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 hermoso detalle Y la verdad es que Se le da muy bien Las manualidades Así que siempre Llevo conmigo Para decirle a las chicas Lo siento Tengo novia Aquí está la perra Se han dado cuenta Que últimamente Está muy de moda El juego de Pokémon GO Es por eso Que yo siempre Llevo conmigo Una pokebola Porque nunca sabes Si te vas a encontrar Un Pokémon Y poder capturarlo O poder capturar Tu corazón Y hablando de Pokémon También llevo conmigo Mi Nintendo 3DS Para jugar Pokémon Cuando se me dé la gana Porque esto Sí de verdad Es jugar Pokémon Y no esos posers Que se la pasan Descargando el juego Nada más Por moda Da coraje Sabemos que en México En la seguridad Cada vez está mucho peor Es por eso Que siempre llevo conmigo Mi respectiva llave Para usar con mi Morpher Y poder defenderme De los criminales O sea Los monstruos Con los que te juntas Tus amigos Ok Esto es lo más Freaky ñoño Que hayan podido ver En este video Aparte de la pokebola Pero Hay seguridad Está cabrón Y pues chicos Eso ha sido todo Vamos de nuevo Y pues bueno Chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les hayan gustado Aquí abajo Les voy a dejar Los links De mis redes sociales Así como La de mi amigo Saúl Para que vayan A su canal Se suscriban Y le digan Que van de mi parte Ya en estos momentos Podrían ver su video En el cual está haciendo Su tag De que hay en su cartera Si no Aquí les voy a dejar Un link Directamente Para que vayan A su canal Y vean el video Directamente Tampoco no olviden Darle like A este video Si es que les ha gustado Y si no Aún así Denle like Denle like Y por favor Dejen aquí abajo En la caja de comentarios Su hermoso comentario De que les pareció Este video También aquí abajo Va a estar un botoncito Para que se suscriban A mi canal Y sin más que decir Eso ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos Hasta la próxima Bye